Yo los consigo, yo los tengo pre-entrenados, o sea, eso toca de línea, si no son de línea, son... Sí, que pueden ir a coger el, por ejemplo, el de Berlín, pueden cogerlo ellos, y si al caso pueden coger el de Añil de la Gaitana, y por ahí... Claro, a los muchachos les gusta de mí con pibu, se sienten como mejor con pibu. ¿Cierta cómo quedó rica la sopa con el de esa pasta de tomate? Sí, ¿no es cierto? Sí, pero rica, pero rica. Y mañana hagamos la crema, eso no está ocho mil, a dos mil están todos saliendo. Está bonito, sí. Ya sé que un domingo así, ¿no es? Permítame un pocillito bien bonito. Bien, chiquiquito. Bien, chiquiquito. Bien, chiquitito. Bien. Bien. ¡Gracias!